liturgia para hoy lunes 5 de abril lunes de la octava de pascua blanco oficio propio de la octava san vicente ferrer fue un predicador que recorrió la costa del mediterráneo desde valencia y llegó hasta francia suiza e italia exhortaba a las multitudes a que se convirtieran para esperar la venida del señor que parecía inminente por las calamidades la guerra y el sisma de entonces murió en vanes bretaña durante una de las misiones que tenía el objetivo de poner fin a la guerra de los 100 años que azotaba francia e inglaterra antífona el señor los introdujo a ustedes en una tierra que emana leche y miel aleluya para que la ley del señor esté siempre en su boca aleluya gloria a dios en el cielo y en la tierra pasa a los hombres que ama el señor por tu inmensa gloria te alabamos te bendecimos te adoramos te glorificamos te damos gracias señor dios rey celestial dios padre todopoderoso señor hijo único jesucristo señor dios cordero de dios hijo del padre tú que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros tú que quitas el pecado del mundo atiende nuestra súplica tú que estás sentado a la derecha del padre ten piedad de nosotros porque sólo tú eres santo sólo tú señor sólo tú altísimo jesucristo con el espíritu santo en la gloria de dios padre amén oremos oh dios que haces crecer a tu iglesia dándole continuamente nuevos hijos conceder a tus siervos vivir fielmente el sacramento recibido para que conserven lo que recibieron por la fe por nuestro señor jesucristo tu hijo primera lectura de los hechos de los apóstoles capítulo 2 versículos 14 y 22 al 33 después de la venida del espíritu santo sobre los discípulos pedro acompañado de los 11 apóstoles se presentó ante la multitud y les habló así a todos ustedes habitantes de judea y cuantos se encuentran en jerusalén tengo algo que anunciarles escuchen con atención mis palabras les anuncio a jesús de nazaret el hombre que dios acreditó ante ustedes cuando por medio de él les mostró su poder con los prodigios y milagros que ya conocen ustedes lo entregaron y le quitaron la vida clavándolo en la cruz por mano de paganos siguiendo sin saberlo un plan trazado por dios que todo lo prevé por eso dios lo resucitó poniendo fin al suplicio de la muerte imposible que la muerte lo retuviera bajo su dominio pues aludiendo a él dice david tengo siempre presente al señor con él a mi derecha no vacilaré por eso se me alegra el corazón se goza mi lengua y mi carne descansa serena porque no me entregarás a la muerte ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción me has enseñado el sendero de la vida me saciarás de gozo en tu presencia hermanos permítame que les hable con franqueza acerca del patriarca david él murió y fue sepultado y su tumba se conserva entre nosotros hasta el día de hoy pero siendo profeta y sabiendo que dios le había prometido con juramento que a uno de su linaje lo pondrá sobre su trono habló previendo la resurrección del mesías que fue quien no quedó abandonado a la muerte ni conoció la corrupción en su carne a jesús fue a quien dios resucitó y de eso todos nosotros somos testigos exaltado pues a la derecha de dios recibió del padre el espíritu santo prometido y lo derramó sobre nosotros esto es lo que están viendo y oyendo palabra de dios te alabamos señor salmo 15 me has enseñado el sendero de la vida yo digo al señor tú eres mi bien el señor es mi heredad y mi copa mi suerte está en tu mano me has enseñado el sendero de la vida bendeciré al señor que me aconseja hasta la noche me instruye internamente tengo siempre presente al señor con él a mi derecha no vacilaré me has enseñado el sendero de la vida por eso se me alegra el corazón se gozan mis entrañas y mi carne descansa serena porque no me entregarás a la muerte ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción me has enseñado el sendero de la vida me enseñarás el sendero de la vida me saciarás de gozo en tu presencia de alegría perpetua a tu derecha me has enseñado el sendero de la vida aleluya 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 este es el día en que actuó el señor sea nuestra alegría y nuestro gozo aleluya 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 del santo evangelio según san mateo capítulo 28 versículos 8 al 15 las mujeres salieron a toda prisa del sepulcro llenas de temor y de gran alegría y se fueron corriendo a anunciar a los discípulos de jesús lo que habían visto pero de pronto jesús le salió al encuentro y los saludó ellas se acercaron y postradas ante él le abrazaron los pies entonces le dijo jesús no tengan miedo vayan a avisar a mis hermanos que vayan a galilea allá me verán mientras iban de camino las mujeres algunos soldados de la guardia fueron a la ciudad y contaron a los sumos sacerdotes todo lo que había pasado ellos se reunieron con los ancianos del sanedrín y se pusieron de acuerdo para dar a los soldados una buena suma de dinero junto con esta orden digan que mientras ustedes estaban dormidos fueron los discípulos de jesús y se robaron el cadáver y si llega a esto a oído del gobernador nosotros lo aplacaremos para que no tengan ningún problema ellos recibieron el dinero y cumplieron las instrucciones dadas así se divulgó esta versión entre los judíos hasta el día de hoy palabra del señor gloria a ti señor jesús oremos recibe señor en tu bondad las ofrendas de tus fieles para que renovados por la confesión de tu nombre y por el bautismo consigan la felicidad eterna por jesucristo nuestro señor antífona cristo un haber resucitado de entre los muertos ya no muere más la muerte ya no tiene dominio sobre él aleluya oración después de la comunión te pedimos señor que fructifique con abundancia en nuestros corazones la gracia del sacramento pascual y que hagas dignos de tus dones a quienes hiciste entrar en el camino de la salvación eterna por jesucristo nuestro señor oremos padre misericordioso que cumpliste tus promesas al resucitar de la muerte a tu hijo permítanos ser signo y testimonio fiel de tu amor amén lectura a jesús dios lo resucitó y de eso todos nosotros somos testigos esta primera predicación de pedro es una catequesis clara y contundente sobre la persona de jesús dirigida precisamente a los habitantes de jerusalén los que habían estado más directamente implicados en su muerte ustedes lo mataron en una cruz pero dios lo resucitó y nosotros somos testigos pedro centra con decisión su anuncio en la muerte y resurrección de jesús cuando lo vieron morir parecía como que dios lo abandonaba ha salvado a otros que se salve a sí mismo si confía en dios que lo salve porque ha dicho que es el hijo de dios el mismo jesús grita desde la cruz porque me has abandonado pero dios lo resucitó y ahora pedro y los suyos son testigos de cómo le ha reivindicado delante de todos vayan a avisar a mis hermanos que vayan a galilea allí me verán el evangelio de hoy describe la experiencia de resurrección de las discípulas de jesús al comienzo de su evangelio mateo había dicho que jesús es el emmanuel dios con nosotros ahora al final él comunica y amplía la misma certeza de fe pues proclama que jesús resucitó y que estará siempre con nosotros hasta el fin de los tiempos la alegría de la resurrección vence el miedo en la madrugada del domingo el primer día de la semana dos mujeres fueron al sepulcro maría magdalena y maría de santiago llamada la otra maría de repente la tierra tembló y un ángel apareció como un relámpago los guardas que estaban vigilando el túmulo se desmayaron las mujeres se quedaron con miedo pero el ángel las reanimó anunciando la victoria de jesús sobre la muerte y enviándolas a que reunieran a los discípulos de jesús en galilea y en galilea ellas podrían verlo de nuevo la aparición de jesús a las mujeres las mujeres salen corriendo se sienten invadidas por una mezcla de miedo y de alegría sentimientos propios de quien hace una profunda experiencia del misterio de dios de repente jesús mismo va a su encuentro y dice alegrense ellas se postran y adoran es la postura de quien cree y acoge la presencia de dios aunque sorprende y supera la capacidad humana de comprensión el significado del testimonio de las mujeres la presencia de las mujeres en la muerte en el entierro y en la resurrección de jesús es significativa en el momento del entierro se quedaron sentadas ante el sepulcro y por tanto pudieron decir donde fue colocado el cuerpo de jesús ahora el domingo de madrugada están de nuevo allí saben que aquel sepulcro vacío es realmente el sepulcro de jesús la profunda experiencia de la muerte y de la resurrección que hicieron les transforma la vida ellas mismas resucitarán y se volverán testigos cualificados en las comunidades cristianas por esto reciben la orden de anunciar jesús está vivo resucitó para meditar no tengan miedo también nosotros nos sentimos animados por esta palabra que nos invita ante todo a no perder la esperanza y además a seguir dando testimonio del resucitado en nuestro mundo como aquellas primeras mujeres muchas otras a lo largo de la historia de la iglesia han dado parecido testimonio de cristo jesús en la comunidad cristiana en la familia en la escuela en los hospitales en las misiones en tantos campos de la vida social después de las mujeres vinieron pedro juan y los demás apóstoles y generaciones y generaciones de cristianos a lo largo de dos mil años y ahora nosotros en medio de un mundo que sigue prefiriendo la versión del robo u otras igualmente pintorescas los cristianos recibimos el encargo de anunciar a cristo resucitado único salvador de la humanidad ante tantos que sufren desorientación y desencanto nosotros nos convertimos en testigos de la vida y de la esperanza probablemente ante las dificultades y la apatía de muchos también nosotros necesitamos oír la palabra alentadora alegrense no tengan miedo sigan anunciando nuestro testimonio será creíble si está convertido en vida si se nos nota en la cara antes que en las palabras la resurrección de jesús no es sólo una noticia una verdad a creer o un acontecimiento a recordar es una fuerza de vida que el resucitado nos quiere comunicar a cada uno de nosotros reflexionemos cuál es hoy la misión de nuestra comunidad como discípulos y discípulas de jesús de dónde podemos sacar fuerza y valorar para cumplir nuestra misión oremos señor dios que por medio del bautismo haces crecer a tu iglesia dándole siempre nuevos hijos concede a cuantos han renacido en la fuente bautismal vivir siempre de acuerdo con la fe que profesaron amén muchas gracias a Dios lo a a a a a a a a a Gracias por ver el video.